en el norte los perritos pasan todos prisioneros aquí en el frío y a veces momentos que la vamos a traer vamos a traer los hijos ah malito, are you happy boy? ah? are you happy boy? ah, ah, ah ah malito, here we go ah, come, come here come here ah, si se pone en caliente los perritos cuando los sacan uno a pasear como el frío está perro afuera ah, ah hay que ah, ah abrigarse bien ah, abrigarse bien ah, abrigarse bien